Miembros de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en Nueva Esparta denunciaron la falta de información y trato que dan las autoridades sanitarias a los problemas de salud con relación al brote de paludismo en la entidad. De acuerdo a la información publicada por el diario El Sol de Margarita, los datos oficiales señalan algunos casos importados. Sin embargo, los galenos detallaron a través de un comunicado que en enero se reportaron 37 pacientes y que ya se han presentado casos autóctonos. Los médicos alertaron además sobre las pocas medidas de prevención de la enfermedad, indicaron que los programas de fumigación no han sido activados dado a que los vehículos están en estado de abandono y la fumigación liviana está deteriorada totalmente. Especialistas opinaron que se enfrentan a una pésima política sanitaria, por lo que recomiendan a las personas a acudir inmediatamente a un centro de salud en caso de presentar algún síntoma. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.